¿La comunidad científica está molesta con Bill Gates porque está trabajando con plátanos transgénicos? Bienvenidos a Oh My Geek Express Navideño Falta muy poco para que se cumpla un año desde que el CEO de WhatsApp, Yang Koum anunciara que el servicio de mensajería tendría su propia opción de hacer llamadas de audio a través de Internet tal como históricamente lo ha hecho Skype, por ejemplo El asunto es que después de meses la web AndroidWorld.nl publicó una serie de fotografías que mostrarían el servicio en base a lo que WhatsApp incluye los códigos de la versión para Android de la plataforma Supuestamente desde el mismo chat de WhatsApp uno podría llamar a otro usuario pero lamentablemente no se sabe cuándo esto va a ser público La fundación de Bill Gates, el conocidísimo fundador de Microsoft tiene a la comunidad científica bastante molesta Esto porque dicen que financia experimentos con plátanos transgénicos alimento que podría llevarse a África y formar parte de un plan para reducir la población mundial Más de 100 organizaciones y decenas de científicos han enviado una carta a la fundación Bill y Melinda Gates para que no suministren plátanos transgénicos a los humanos Estudios indican que alimentos transgénicos podrían provocar alergias, fallas en el sistema inmunológico e incluso cáncer Quienes desarrollan la web reviewmylife.co.ca presentaron un proyecto original tecnológico que muestra una máquina separando dulces M&M por color según lo que un iPhone va discriminando al pasar el dulce por el frente de la cámara Así el mismo teléfono detecta el color, le pasa la información inalámbricamente vía Bluetooth a un Arduino y este mueve los motores para abrir o cerrar los túneles que almacenan los dulces El proyecto aún está en fase de desarrollo pero eventualmente podría ser una barata solución para segmentar otro tipo de productos Que pasen una muy linda Navidad, abracen a quien tengan al lado y por supuesto suscríbanse a nuestro canal de YouTube para el mejor regalo de esta Navidad Que lo pasen muy bien